Muy buenas, ¿cómo están? El día de hoy, desde acá les habla Marichula y soy una youtuber uruguaya. Bueno chicos, hace mucho no reacciono a memes mexicanos y la verdad es que me gustan mucho. Hace tiempo, no sé por qué yo no estaba reaccionando, pero bueno, acá volvimos a reaccionar a los memes. Ya saben, bebés, si quieren apoyar este canal, les invito a suscribirse, darle su amor, su like y su apoyo. Y además, si me quieren apoyar más, pueden seguirme en mis redes sociales, que tanto en Instagram como en Twitch. Soy Marichula, ok. Soy uruguaya, tengo mi termo y mi mate ya preparados para disfrutar este momento. Qué cosa linda, llegar del trabajo cansado, estresado, pero mirarte un video de risa. Yo amo mirar videos graciosos, es como que me dan vida, yo siento como una alegría tan grande. Así que lo comparto con ustedes porque es lo que a mí me gusta hacer, me gusta mucho mirar videos graciosos. Me gusta mirar de todo, yo soy muy investigadora de las redes. Pero, videos graciosos, amo, amo, amo. Avisarles nomás que, ya saben que por normativas de YouTube tengo que parar muchas veces el video. Es parte de, bueno, de poder seguir haciendo mi trabajo, hacer reacciones y que YouTube entienda, interprete que estos son reacciones. Chicos, vamos a empezar. Roxette, te amamos, amamos tu channel, amamos tu canal. Vamos a dejar abajito en el primer link de la descripción el video que estamos reaccionando. Que son los memes que ha subido para el mes de marzo. Hay muchos más, pero bueno, de a poquito no vamos a ir ayornando. Dependiendo de lo que ustedes me pidan, es lo que yo voy a ir haciendo. Humor viral mexicano. Videos de risa, si te ríes pierdes. Yo siempre pierdo porque me pato de la risa. Comenzamos entonces chicos, right now. Vamos a creer, hice agua de jamaica y colé el agua. Y ahora qué se hace. Qué rica el agua de jamaica. Qué rica, cómo extraño esas cosas. ¿Por qué no hay en otras partes del mundo? Bueno, por eso que hay que ir a México a disfrutar esas delicias. No, 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 la cara de la mexicana, me muero. Yo haría lo mismo, yo haría lo mismo porque somos celosas, somos tóxicas. ¡Andre! Se pasaron de burk, los del Temu. No digo la palabrota. Que alguno me pregunta a Mari, ¿por qué no dice la palabrota? Por normativas de YouTube, chicos, no se puede. No, le vendieron el mismo. Le vendieron el mismo. ¡Pobre flaco! Se llegó la misma pata, Pedro. Ah, me voy a cortar. Ay, pobre flaco. Juntás plata, todo, la ilusión. Y él se lo toma con risa. Así tiene que hacer la vida, tomarse las cosas con risa. Yo cuando digo que nada más las puntitas... Todas estas melenas porque ya es hora. Pues ya quedó. No más peínate, no más nada. ¡Le formatearon! ¡Lo formatearon de fábrica, pobre! Mire, plebe, no hay que servir sin besos, pero hay que lo legal. ¿Qué? ¿Qué? Ese es el Mariana. Me llama la atención porque yo me llamo... Mi nombre real, o sea, fuera del mar chula, mi nombre real es Mariana. Entonces, cuando yo empecé a escuchar por una youtuber que sigo, youtuber, streamer, que hacía colaboraciones con el Mariana, el Mariana, el Mariana, y lo vi y era un varón. Yo pensaba que era una mujer. Hola a todos, ¿a quién andamos? Hola a todos, ¿a quién andamos? ¿Y a quién no le ha pasado? Hola a todos, ¿a quién andamos? ¿A quién andamos echándonos? ¿A quién andamos echándonos? ¿A quién andamos echándonos? No, no, a mí me pasa. Yo no sé qué será, si será la edad, si será el tiempo, si será que estoy boluda yo naturalmente, pero a mí me he pasado, porque pienso que no subió y subo 25 cosas igual. Las caras me las echaron de noche. Uy, esos... ¿No me los acuerdas? ¿Taquitos de cheto? Esto me lo enseñó mi vieja. ¡Taquitos de cheto! ¡Con Valentina! ¡No! Está bueno, es un aceite. ¡Es una bomba! ¡A huevo! Buenas noches. Igual fue una joda, debe estar riquísimo eso, ¿eh? Hay que probarlo. ¿Qué onda, Don? ¿Ya comiéndose su propio veneno o qué? ¿Qué? Es de broma, ¿no? ¡Ay! Quedó como, no sé, con cara de malo el señor. No sé qué habrá interpretado o qué. ¡Piñata, piñata! ¡No aceptado! ¡Vamos! ¡Allá! ¡No, güey! ¡Ay, chicos, tenemos que saber cómo terminó esa caída! Voy a descubrir que tiene el carro. Si ven que está el volante y, bueno, atrás del volante están las dos palanquitas. Bueno, la que está acá, pegada a la ventana. Si le das para abajo, vean, hasta se escucha, se prende una flechita aquí. ¡El señalero cuando doblas! ¡Mien se ve por fuera, oigan! Y si le dan para arriba, se prende del lado derecho. ¿Qué? A los seis años en una fiesta que ni me invitaron. Igual yo me re divertía en la fiesta de los adultos porque siempre pasaba algo, siempre había algún quilombo y yo ahí capturaba todo con mi ojito chusma. Yo miraba todo lo que pasaba y hacía, inventaba historias en mi mente al respecto de lo que le pasaba a los adultos. Calladita la boca, obvio, porque no vayan a decir que, no sé, que la niña, ¿qué le pasa? Ay, yo estoy afuera, estás educada, pero sé que quieres verme, traigo un plástico que... ¡Qué linda canción! ¿De quién es? Yo también lo quise intentar y quedé payaso. Mi novio me dejó. Lo siento mucho. ¿Quieres que te cuente un chiste para alegrarte? Sí. Dale. A ver, respóndeme esto. Toc, toc. ¿Quién es? Alexa, ¿quién es? Bueno, tu novio no es. ¡Alexa! Esa Alexa es tu enemiga, te digo. ¡Ey! ¡Póngale el disco de la pulidora, no! El que teníamos ayer. ¿El que teníamos ayer? Sí, de bonano. Ya está. Ay, ojo, cómo pone eso, por Dios. ¡Qué miedo! Cuidado con esa lija. No empecé a jugar, no empecé a jugar. Yo a unos días de casarme. ¿Qué decía? ¿Corridos pelones? De casar. ¿Corridos pelones? No empecé a jugar, no empecé a jugar. Yo a unos días de casarme. Chale, banda, yo quiero llevarme una de esas. No, güey. Necesitas comprar cosas para la casa. Pero ahora toca ver de esas. La vida solo, la vida acompañado. ¿Qué dilema, no? ¿Y eres burlona? ¡Ya! ¡Ay, pobre! Bien que si se le caía la comida no había tanta risita. Oh, sí. Van a decir, ese chavo azul es muy inclusivo porque anda jugando con Alex. ¡Ay, me encanta igual, eh! Yo me repondría eso. Se acercan las elecciones, los políticos de mi pueblo en corto. Para mantener limpio a mi pueblo, hay que tener limpia la conciencia. Tú ya sabes por quién votar en estas próximas elecciones. Porque ya sabes que Yolanda siempre anda. ¡Ay, no, no, no! ¡Hipocresía! Y así está lleno la vida, chicos, lamentablemente. Te he olvidado. Me dañaste y nos hace falta. Ya está medio grande, ¿eh? ¡Ay, muy de tontos! ¡Jujú! ¡No soy experto! ¡Pobre flaco! Pero ¿para qué verga sirve ese tornillo? Cuando llegas temprano a tu jale y aún no quieres entrar. ¡Ay, no! Esperamos ahora el trabajo. Con su ropita de Oxxo. Tomando el solecito. Terro chambeador. Mi primera chamba. Pasó el celular a un güey que se endeudó con dos tarjetas de crédito. Por una morra que no daba ni un peso por él. El tiempo después nos dimos cuenta que lo engañaba con medio pueblo. Pero él piensa que estamos hablando de comida y lo funó. Más así, enchiladas verdes. ¡Ay, no! ¡Ay, pobre! Si te amo, pues... ¡Hola! Sean sinceros en las relaciones, chicos. Porque pueden herir a las personas y generarles mucho, mucho daño. Hay que ser sinceros en la vida. ¡Dos! ¡Tres! ¡Te amo, bebé! Ya está. Ya puede verte. ¡Ah, el amor y el amor! ¡Me encantó! Se ve todo lo que pasa en esa casa, ¿eh? ¡También lo compare! ¿Qué pasó ayer por todos? No acabé. ¡Ay, las cartulinas! ¿Qué pasó? No calculé bien mis tiempos. Traté de sacar... ¡Ah, qué chico! ¡Chico, chico! ¡Eh, cachito! ¡Qué leo, telote! ¡Ay, a quién no le ha pasado tener que pasar al frente y dar la clase! O sea, yo lo he hecho, obviamente, profesionalmente. Pero cuando sos adolescente y te mandan es como que es mucha presión, es mucha cosa. ¡Qué limpieza! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, encima le dio la... ¡Pasta, bebé! ¡Ah, mi compa! ¡Ah, mi compa! ¿Tú, chino? ¿Tú, chino? ¡Híjole, chico! ¡De puta perra! ¿No viste cómo sacó? Con las dos manos y sin mover los pies, tírala. Claro. Él hizo lo que pudo con lo que tenía, no juguen. Arre. Ay, pobre. Vendo hermosa estufa sin ningún detalle. Está un poquito sucia, pero sirve. Más tierra tiene tu cuello y no decimos nada, pido 800. Ay, no, chicos. Limpiar eso te va a llevar una vida, si es que lo lográs. Qué chingón que ya salió la Tacoma 2024, nueva línea. Así baja de precio la 2013 y ya me puedo comprar la 2002 legalizada. Pero sí tiene calor, se los dejo a nivel 3. ¿Empieza a ser un ruido? No, 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 Chivas, vamos, Chivas, si no es una cascadita, pendejo, los cuantos de finales. O chingón, hombre, empiezan en su público, su quente. Le daba de todo un ataque. ¿Ya duérmanse o se les va a aparecer? ¡Sótanos! ¡Sótanos! ¡Qué pestañas hermosas! ¿Quién no tuvo esas sandalias transparentes? Yo las tuve. Después se ensuciaba la patica porque en el verano, tipo, el calor todo, la mugre literal del día, ¿no? De que te ensuciaría el día y quedan los peticitos medios expuestos. Pues, desenférmate, o sea. ¿De qué estás enferma? ¿Qué es lo que tienes? Porque siento que nomás estás chillando. Esos novios que te cuidan. ¿Cómo que esa blusa te queda muy oversized? ¿Verdad que sí, gente? Yo también. Siento. Es bueno. No, es parecido. No, no sientas porque los oversized cuando te quedan flojitas y están las tres bien pegadas. No. Yo comprándome oversized. Loja, mira. Literal. Mira, miren. Hice enojar a mi ama y puso a limpiar. A mí me pasaba eso, tipo, comprabas más talles y de repente ya el oversized ya te queda apretado de decirle, ¡Chinga tu madre! Ahora, ¿qué me compro? ...a mi hermano. No entendí. Con este hombre la tiene, se la agarró este chico. ¿Usted es el de TikTok? Sí. Yo lo sigo en su video. Ahora, ¿le? Muchas gracias. ¡No! No, está bueno. ¡Con la comida no! ¡Respectable! ¡Tompe, la tompe! ¡La vaca nunca se acaba! ¡Para moleta bailada! ¡Ni yo! Sí, posta que el bloqueador es carísimo. Y el bloqueador de la cara, ¿ustedes saben cuánto sale un bloqueador solar de cara? Es lo más caro que hay. ¿Por qué son así? Siempre quieren apantallar a uno. ¡No hizo nada! ¡Ay, no! Cuento que... ¿Por qué no hacían papel de servilleta si tenía papel ahí bueno? Amiga de mi abuelita se perdió porque tiene Alzheimer. Y adivinen quién se está burlando. ¡No! ¡De su amiga! ¡Es un troll la abuelita esa! ¿Por qué se perdió, abuelita? ¡Por tener! Pues aquí vive. Y aquí no se perdió. No, ahí está loco. La abuelita troll no existe. Abuelita troll. ¿Qué HP? Creo que la gata ocupa lentes. ¡Parecita! ¡Parecita! Lo siento, señor, que lleva ahí parado 10 minutos. Pero yo estoy teniendo una cita romántica en estos momentos. ¡Ay, me antojó! ¡Me antojó! ¡Quiero! Momentos. Así que soporte y espera un poco más. ¡Adiós! ¡Amor! ¡Amor y la ven! ¡Asómate! ¡Apá! ¡El vecino está engañando a su esposa! ¡A la vecina! ¡Rechuma! ¡La vecina que te cae mal! ¡Amor! ¡Trae unos tenis como los que te regalé ayer! ¡Ay, no! Cuando el cajero está de malas y te avienta los billetes. A ver. ¡Uh! Yo salgo un megacho, ¿no? Agachada agarrando los billetes. Mis amigas las de las calcetas exóticas. ¡Ay, qué lindas calcetas! En Uruguay se les dice medias a las calcetas. Me encantaron esas calcetas, las quiero. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como a un gorrión. Bueno, cuando era niña, mi madre lavaba mano la ropa. Y después pudieron comprarse una lavadora. Y es muy trabajoso. Hay mucha gente por hoy que lava la ropa a mano. O sea, no todo el mundo tiene que lavar ropas. Que parece que sí, que mucha gente lava mano. Y es muy esforzado. Es muy esforzado lavar la ropa a mano. Y mis respetos a esas personas que siguen lavando a mano. Porque, bueno, es un gastadero. No solamente la máquina, la energía y todo lo demás. Hola, ¿te hablas inglés? No, sorry. Ah, está bien. Entonces me vas a dar, este... Tres conos, por favor, sencillos. Claro. ¿Quién se comió todo el bol? Qué hijo de la madre. No, yo. Ahora tampoco. Sí. Aquí estoy con Pepa, amigos. Mucho gusto. Hola, Alejandro Corteras. Soy Pepa. Y tengo que tomar, Alejandro. Pinche trabajo pesado. Ay, son iguales que yo, chicos. Bueno, no en mi trabajo, lamentablemente. Pero no puedo hacer esto. Pero cuando estoy de vacaciones o estoy en casa. Yo me pongo a cocinar, me pongo a comer, me pongo lo que sea. Y pongo el TikTok de fondo. Sé que no es lo más sano del mundo. Pero es que uno siente que aprendes cosas mientras estás ahí haciendo la vida. Yo qué sé. Yo soy igual. Miro todas esas historias y súper fantabulosas. Y gente haciendo DIY abajo de cualquier cosa. Hoy te veías muy guapo. Deberíamos de salir. Es neta. Después de que me rechazaste como cinco veces. No te rechacé. Esperaba el tiempo de Dios. Buena excusa. Ladrillo. Mi madre me ha castigado sin el móvil. Pero no lo ha... Literal es mi vida completa. Yo cada vez que mando un audio. Grauio. Siempre están mis barros ladrando. Siempre, siempre. Y lo de los vecinos. Por las dudas. Se suman todos. Y es literal. Le dio envidia que los vecinos tuvieran la sala en la calle. Literal en mi barro también. La gente sale con sus hijitas para afuera. Y es como que los días lindos están buenos. Yo salgo con mi viejo. Mi viejo trae sus sillas de su casa. Unas sillas plegables de playa. Para que nos sentemos más a gusto. Y no con mis sillas de madera. Que son como más rectas, más duras. Entonces él hasta se trae las sillas de playa. Para poder sentarnos afuera a chusmear con los perros. Todos tenemos un amigo así. No quieres que te pegue. Ya te dije. Ya te dije que me lo toqué. ¿Por qué? Porque no se ha hecho disputa. Ah, sí. No he hecho nada. No he hecho nada. No he hecho nada de la tarea. ¿Qué hice? No he hecho nada de la tarea. Y los pinceles, pues. ¡Cuál va a buscar los pinceles! Ay, yo no quiero. No sé dónde. Y la cantista, malorro. Y pobre, pobre. Ay, literal. No me ha pasado con mis amigos jugando al Fortnite. O mis seguidores. Vayan a mi Twitch. Porque tengo ahí el Fortnite. Y jugamos. Y jugamos a varios juegos. No solo el Fortnite. Y literal ponemos a veces los audios. Y es como que nada. Están haciendo su vida y eso. Pero ¿a quién no le pasó? De ir a la casa de un amigo que lo puteen adelante tuyo. Y no saber qué hacer. Y tipo, descolocarte. O sea, literal. Es muy incómodo. Bueno, en realidad yo no busco. Mi mamá me mandó. Que no sea los domingos. Porque los domingos son domingos día familiar. Viernes y sábado tampoco. Porque los viernes y sábado son de salir a loquear. Lunes menos. Porque los lunes como que me da flojera hacer cosas. Que sea en la tarde. Porque yo me levanto a las 12. Y que paguen bien. Que paguen 3 mil a la semana. Porque tengo muchos gastos. O sea, miércoles y jueves de tarde. Solo puede trabajar nadie. Mi amiga mandando notas de voz. Te mando notas de voz. Porque siento que es más fácil de explicar. Lo que pasó es que... Ay, ¿qué te iba a contar? Bueno, el punto es que... Ay, no me acuerdo. Ay, chicos. Soy yo literal. Soy yo literal. Tipo cuando mando notas o lo que sea. Hablo estupideces. Me olvido de lo que tengo que decir. Y termino diciendo cualquier cosa. Hija, completame la coca. Ah, eso está bueno. Nunca estuve acercándome fotos en uno de esos. Pero me gustaría. Ay, ¿sería? Uh, el siguiente contenido es epiléptico. Así que cuidado, chicos. Si alguien sufre de epilepsia. Pórenme el video que van a poner. Ah, gracias por el video. Uh, qué bueno, Roxette. Me encantó, me encantó. La verdad es que es muy agradable. El contenido que hace Roxette. Yo siento que es la mejor persona. Siendo compilado de memes. De mexicanos. Por lejos. Yo lo conocí hace años con el Dead. Cuando el Dead reaccionaba a su contenido. Sé que Roxette tuvo pila de problemas. Así de copy, cosas. Creo que el último video que reaccioné de Roxette. Decía algo de eso. Entonces, me alegra mucho que siga subiendo videos. Me alegra mucho que se siga dedicando a este trabajo. Que es un trabajo impresionante. De hacer el compilado. Editarlo. Buscar los videos. Es mucho laburo. Y lleva muchas horas de la vida. La gente que no trabaja en redes no sabe eso. Yo porque estoy en esto. Pero tampoco sabría todo lo que lleva. Y además, la sociedad es prejuiciosa con respecto a los trabajos actuales. El trabajo en línea. Hacer un nómades digital. Como que todavía cuesta que la gente lo comprenda del todo. Todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de mucha gente. Sí, lo entiendo perfectamente. Pero que la cabeza está cambiando. La cabeza de nuestras sociedades. Y yo creo que en un futuro va a ser lo más natural. Lo más normal. Que todo el mundo sea nómades digital. Y no sé quién se va a dedicar a las otras tareas. Pero bueno, no sé. Cada vez habrá menos gente. La vida real. Siento que nuestras sociedades apuntan a eso. Y la pandemia fue una muestrita de lo que puede venir. Yo siento. Yo siento que es como fue un adelanto del futuro. Así rápido. Así que bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Que se hayan desestresado un poco. Que hayan pasado un rato a gusto rico conmigo. Ya saben que si les gusta mi contenido. Suscríbanse al canal. Apóyeme. Síganme en Twitch. Y síganme en Instagram. Que tengo un grupo de fusión muy privado. Que somos poquitos. Pero bueno. Y ahí les comento más íntimamente. Cuando subo un video. Más bien cuando hago directo. Les informo directamente a ustedes. Para que ustedes vayan. Vean los directos. Hablemos de la vida. Y como les iba a decir. Ah, y tengo un canal de juegos. Que se llama Chulada Play. Que anda por ahí abajo el link. Vayan a Chulada Play también. Si quieren estar al tanto de los videos que hago ahí en el Twitch. Yo los paso para Chulada Play. Porque ahí tienen todos los gameplays. Bueno, les amo mucho. Gracias por estar acá y acompañarme. Y nos vemos próximamente con otro video. Bye. Bye.